Mi nombre es Juan Manuel Quintero Palomino, soy el subsecretario de Salud del municipio de Páez. Desde la Administración Municipal y desde la Unidad de Salud, hemos tenido unos logros significativos en el avance para la atención de los niños, niñas y adolescentes en el municipio. Uno de estos logros es el aseguramiento en salud, cosa que nos lleva a garantizarle la atención a los niños recién nacidos del municipio de Páez, sea en nuestro municipio o sea en municipios externos. Además de eso, estamos garantizando una cobertura de vacunación entre las edades de 0 a 5 años en todos los biológicos que se presentan para estas edades para prevenir diferentes enfermedades como es el sarampión, la rubeola, la hepatitis. Mediante la vacunación y el cumplimiento en el 95% de todas estas metas que nos han programado desde el departamento, hemos logrado la inmunización de todos los niños y niñas del municipio de Páez. Además, podemos contar con la atención y el acceso a los diferentes servicios de salud que se tienen en el municipio como es la atención en los programas de PIP y lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo en los diferentes controles que se deben realizar por parte de todos y cada uno de los niños acompañados de sus papitos. Esto nos ayuda a que los niños puedan tener acceso a la población más vulnerable en el programa de renta ciudadana. Este programa de renta ciudadana nos ayuda a todos y cada uno de ellos a solventar necesidades en salud y en educación. Por cada uno de los niños que se está presentando en salud y en educación, se está dando un subsidio por parte del gobierno en el cumplimiento al estar estudiando estos niños y al estar atendiendo cada una de las citas médicas, están garantizando que puedan adquirir este beneficio. Nosotros desde la unidad de salud estamos manejando el plan de alimentación escolar que va de la mano con la gobernación del Cauca, beneficiando a más de 6.700 jóvenes, niños, niñas y adolescentes del municipio de Páez. Mediante un convenio de Bolsa Común se está realizando una inversión de 436 millones de pesos, los cuales van destinados a la alimentación de todos y cada uno de estos niños que están estudiando en las instituciones educativas del municipio de Páez. Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por la atención que se está presentando desde las acciones generadas desde la unidad de salud, esperamos seguir contribuyendo para prevenir enfermedades en nuestra población más pequeña. ¡Gracias!